Ya son 30 años los que cumple la televisión de los barranqueños. Enlace Televisión celebra su fortalecimiento y trayectoria al cumplirse su creación como el primer canal de la ciudad desde 1994. El próximo 25 de agosto será una fecha especial no solo para Luis Francisco Serrano y su familia como líderes de este medio, sino también para cada uno de los integrantes de esta casa periodística que han ayudado a engrandecer a este canal de Televisión y de igual manera a construir ciudad con el trasegar de los años. Río Grande fue el primer informativo que tuvo la ciudad un año después de fundado Enlace Televisión. Sus presentadores en su momento, María Eliana Villa y Leonardo Ardila, fueron los primeros rostros de la noticia en la pantalla de televisión de los hogares de la ciudad que hasta hoy ha logrado reflejar las necesidades de una ciudad a la que seguimos escuchando y apoyando como Enlace Televisión. Años después como Enlace Noticias y con el pasar del tiempo posicionando la franja de las 6 de la mañana como informativa para Barranca Bermeja, siendo también innovadores con Enlace Radio 6 AM, además con magazines familiares y con todo lo que en su momento innovó en la televisión local. Han sido grandes experiencias y muchos los profesionales que por esta pantalla han pasado, dejando huella con el pasar de los años, años, experiencias vividas y gran satisfacción al ver como 1994 sería el año que le daría la oportunidad a Barranca Bermeja de hacer televisión y de ayudar de gran manera a la ciudadanía desde el llamado de sus micrófonos. Uno de los mejores dones que un ser humano puede tener es el agradecimiento y hoy quiero agradecer a Enlace Televisión por la oportunidad que me brindó hace 20 años para ser parte de esta familia. Aquí adquirí los matices para hacer producción de televisión, periodismo de televisión y como yo también fueron, también salió la oportunidad a varios compañeros de aquella época. Gracias Enlace Televisión. Siento que Enlace es y siempre será mi casa. Felicidades. Quiero felicitar en los 30 años a la gran familia Enlace Televisión. Muchas gracias por ser esa escuela de televisión y del periodismo en Barranca Bermeja por la cual tuve la oportunidad de pasar y pues una de las anécdotas fue que me dejó grandes amistades hasta hoy en día y pues también contarles que cuando eso que yo ejercía el periodismo en el canal, en Enlace Noticias pues nos tocó cubrir lo que fue la avalancha de San Vicente de Chucurí. Llegamos cerca de la una de la tarde a este municipio santandereano y pues registramos todo lo que tiene que ver con esta tragedia tan lamentable para los chucureños. Luego como a las 3 de la tarde nos tocó venirnos rápidamente en esa carretera pues inhóspita que es de Barranca a San Vicente y llegamos cerca de faltando 5 para las 6 de la emisión de Central de Enlace Noticias y pues lamentablemente por cuestiones de tecnología de esa época no se puede hacer rápidamente una nota explicando todo lo que había sucedido por lo que con botas y todo me tocó subir embarrado hasta el set donde Yaní pues era director de noticias y me pidió que relatara poco a poco cómo había sido la tragedia y pues se iban pasando las imágenes de este hecho. Son una de las anécdotas y pues la pasión que nos despierta el periodismo para muchos que pasamos por esta casa periodística como es Enlace Televisión. Hola, ¿qué tal, qué tal? Bienvenidos todos a la información deportiva en Enlace Noticias. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Quiero enviar un mensaje muy especial a toda la familia de Enlace Televisión en sus 30 años, 30 años haciendo televisión en Barranca Bermeja, 30 años haciendo parte de la historia en el puerto petrolero, en la bella hija del sol. ¡Qué bonito! Un abrazo para todos, para la familia Serrano, para todos los colaboradores, los televidentes y toda la familia del canal de los barranqueños Enlace Televisión más cerca de ti. Ariel Quiceno, pasión por el deporte, pasión por el deporte que nació en Enlace Televisión y hace parte de la historia de los 30 años del canal de los barranqueños. ¡Bendiciones! ¡Chao! Hola, familia Enlace Televisión. Yo soy Olga Celis y bueno, hoy quiero desearles un feliz, feliz cumpleaños. Yo sé que han sido 30 años de lucha, 30 años de estar informando a los barranqueños. Contarles que desde Enlace Televisión, mi primera casa periodística en el tema de reportería en Noticias de Televisión. Viví muchas anécdotas, muchas experiencias, aprendizajes y hoy la recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, desearles un feliz, feliz cumpleaños y que sigan informándonos, por supuesto, con las noticias y con lo que ocurre en el día a día en Barranca Bermeja. Enlace Televisión seguirá más cerca de ti y desde ya se prepara para lo que serán 30 años de hacer grande la televisión de Barranca Bermeja. Gracias a todos los que con su talento y compromiso de ciudad han ayudado a hacer grande a Enlace Televisión. ¡Feliz aniversario! A partir de este domingo 25 de agosto empezamos a celebrar los 30 años.